Hola a todos y todas, quiero recomendarles leer la batalla por el derecho al aborto, el libro que escribimos con Ana Cristina González y estamos publicando ahora con Siglo del Hombre de Editores y la Universidad de Los Andes. Este es un libro en el que trabajamos el caso de la mesa por la vida de las mujeres para aportar a la literatura creciente sobre movilización legal en torno al aborto en Colombia y Argentina. El libro estudia las estrategias de la mesa en el desarrollo de la doctrina constitucional sobre el derecho al aborto, la estrategia de acompañamiento y la estrategia de incidencia. Yo creo que lo que es más interesante del libro es cómo logra mostrar las innovaciones en la estrategia de movilización, pero al mismo tiempo logra documentar la eficacia de esas estrategias desplegadas. En particular, el caso del acompañamiento es interesante. La mesa desde el inicio se decide ofrecer a las mujeres servicios legales para incrementar el acceso a los servicios de aborto, que ya adivinaba por la experiencia de América Latina, pero también de países como Canadá, que iba a estar llena de contratiempos para las mujeres. Esos casos fueron documentados completamente por la mesa, incluyendo algunas de las características sociodemográficas de las mujeres, las razones por las que solicitaban el servicio y el tipo de obstáculos o barreras que habían enfrentado en el sistema. La mesa diseñó un protocolo que estaba orientado al mismo tiempo a ser garantista, proveer a la mujer con suficiente información sobre sus derechos legales, pero también respetar el ámbito de autonomía de las mujeres en materia de la toma de decisión de aborto. El análisis que hacemos de esto está basado en las cifras que tiene en la mesa, que son abundantes y creo que es útil para pensar también en la forma en la que les damos servicios legales o que proveemos servicios legales a mujeres en casos de violencia de pareja y violencia sexual. Gracias. Hola a todos y todas. Desde mi perspectiva como médica y bioeticista, pero también como investigadora feminista, me gustaría destacar dos elementos. El primero es que el trabajo adelantado por la mesa de manera conjunta con otras organizaciones de América Latina para el desarrollo de una interpretación autorizada sobre las causales y autorizada porque parte de un consenso sobre cómo entender y aplicar las causales de forma consistente con los derechos humanos, con la bioética y con el marco legal establecido por la Corte, ha servido en Colombia para apalancar la implementación de las tres excepciones que creó la Corte Constitucional en el año 2006 y para avanzar el acceso de las mujeres bajo la causal salud. Y en segundo lugar, el trabajo de recolección sistemática de las barreras que enfrentan las mujeres que buscan un aborto, que ha servido para entender esas barreras, para ordenarlas, para clasificarlas pero sobre todo para incidir y mejorar las políticas y finalmente para hacer visibles las inequidades que genera el modelo de causales. Las barreras reflejan con mucha claridad cómo las desigualdades entre mujeres se agravan en el marco legal de las causales y han servido además para apuntalar al movimiento feminista en una nueva demanda legítimamente construida que es la de eliminar el delito aborto del Código Penal. Así que les invito a todos y a todas a leer el libro que escribimos con Isabel Cristina Jaramillo.